Ok, literalmente muero de hambre, no sé por qué tengo tanta hambre, bueno sí, tal vez sí, caminando por París, la dama de hierro me acompaña, vamos a ver qué nos trae el destino. Dí, me renté una cleta, aquí ando por medio París en cleta, a ver cómo me va. Nada más vean el sabor, para no perder el atardecer. Me recibieron con una cervecita, esta es la terraza del apartamentillo que renté. Tengo acceso a la terraza del restaurante más famoso de acá, vamos a ver cómo nos va. Subiendo, 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 subiendo. Y resulta que están filmando una película. Llegando al aeropuerto de París. Dubái. Se ve que esto está de lujo. Vea la suerte que tengo, estoy en Dubái, me están chineando, me están dando una vuelta, me están andando a conocer todo. Dubái, Alexa, amiga rusa, que me reconoce un hotel y me anda pasiendo. Increíble. Increíble. La música. Increíble. Caramba. Y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nuevo y el viejo Dubái Entonces desde ahí arriba se puede ver Se puede ver la nueva ciudad y la vieja Súper alto Voy a entrar a ver qué tal Eso me va a mantener en todo lo más limpio siempre Yo no sé cómo hace para tener todo verde Con este tipo puta calor y el desierto Pero bueno Vean el marco Dubái Frame se llama Estoy en el elevador Son 48 pisos Hasta llegar al río a la cima Bueno, yo llegué arriba Y si Alex no se marea con eso Con esto sí se marea Ojo y piso ¡Suscríbete! 42 bueno si me permitieron el acceso a la a la terraza del piso 42 y ya estoy aquí simplemente haciendo la mejor foto de un atardecer que puedo tener yo voy manejando caminando hacia Abu Dhabi hola aquí foteando en Abu Dhabi allá atrás pueden ver algunos de los edificios pero lo chivas donde estoy voy a dar la vuelta estoy en el Emirates Palace aquí fue donde hicieron la película bueno parte de la película de Fast and Furious voy a enseñarles voy a entrar en el palacio presidencial puro la muni ahí de San José ¿no ven? hola gente me vine para el museo de Ludbury en Abu Dhabi es el segundo museo Ludbury que abren en el mundo y es el segundo que visito en unas en una semana después del de París vean qué chivas ah 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 oh hola hola familia ya salió el sol en dubai ya amaneció Y vean el cuadro que hay en Dubái O sea, de la torre Eiffel Vamos a ver Les voy a enseñar el apartamento Está lindísima la mañana Estoy en el mercado del oro Y aquí está el anillo de oro más grande De modo certificado Con record Guinness Pesa 5.17 kilos Bueno, estoy aquí con mi amigo Urgan de India Que me invitó a fumar Shisha So we're smoking shisha And after that we're smoking some weed ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ya en Bangkok Empieza la travesía Ya me estaban esperando acá Con mi compañero El nuevo guía ¡Ay, qué bichillo! Diga saludos a Costa Rica Diga, hola Costa Rica ¿Qué estás? Diga saludos a Costa Rica Y eso es que todo lo que te llamas de vida Was made up by people That were no smarter than you Ya llegué a Khao San Khao San Rod es la calle más famosa Para los mocheleros Y los viajeros Aquí en Bangkok Bueno y ese soy yo Fotografiando elefantes En Tailandia Me trajeron una reserva A un santuario de elefantes Voy subiendo esta montaña Ojo para abajo Aquí vengo entre la selva Ve a la vara Pero riquísimo Aquí voy subiendo A ver en qué momento llego ¿Qué es acá? Ojo Vengo subiendo esas gradas Y aquí van para arriba Me faltan dos mil según esto Me costó pero llegué Aquí estoy haciendo fotos Desde aquella piedra Y yo me siento allá Y vean dónde estoy Ojo a la loquera Este es mi hotel por esta noche Una cápsula super ultra modernista Y para ingresar a mi habitación Y para ingresar a mi habitación Necesito poner el pascua Se desbloquea Y aquí voy a dormir Adentro aquí están todo lo que son los controles Para las luces El aire El internet Hay un extintor El techo también está todo loco Y la verdad es que me vengo al baño Porque ya no aguanté Tengo un culito casero Pero tenía que venir Y resulta que no hay papel Lo único que le ponen a uno es esto ¿Y ahora qué? ¿Cómo procedo? ¡Suscríbete al canal!